Que todo salga muy bien y que ese día no pase nada, simplemente eso. Primeramente Dios, que como dice Calseco, que todo sea un éxito, que todo este esfuerzo que vamos a llevar a cabo ya este mes de febrero, pues todo sale de maravilla y pues nada, vamos a echarle ganas y vamos para adelante. No, primeramente que, primeramente Dios, que todo eso salga muy bien, que así como lo imaginamos no salga y un simple comentario que desde ya rato le quería decir a ella, todo que ella dijo solo tres personas que ella quería comprar, pero también son muchas cosas, yo pensé que iba a llevar con una a cinco personas. Ah, ella quiere ir él. Él quiere ir como el chomper. Para encargar las cosas. Ajá, exacto. Para hacer eso, como esa, este, donde se compra, por ejemplo, donde se va a comprar el tomate, la cebolla, todo eso, ellos lo ponen un carretón, creo que se llama, así, carretón, y ellos lo mandan a dejar hasta donde uno tiene el carro parqueado. Ajá, ellos lo acomodan. Ajá, ellos lo acomodan. Sí, le vamos a pagar. Ajá, sí. Pero si quieren ir más de tres, por un minuto un minuto. Que vayan todos. Pueden ir todos. Vamos a la cámara. Vamos a la cámara. Vamos a comprar un matito. Aquí preparándonos para el evento. Para el evento. El día de mañana, pasado mañana. Comprando todo. ¡Háble en ti! Eh, creo que todos esperamos eso para que todos salga bien. Y creo que si todos ponemos de nuestra parte y echamos ganas, todo va a ser un éxito. Y recordemos que para dar gracias a Dios, verdad, y bueno, decirle a todos que echamos ganas, que esto va a estar muy, muy bonito. ¡Pum! 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 Este, no recuerdo si la verdad no estoy dejando con Lanza. Porque desde que dijeron que lo íbamos a hacer, me emocioné bastante. Y la verdad espero que así no se vea muy bien. Y no sé, no importa de pelarnos o salir tarde de acá, pero espero que así no se vea con éxito. ¿Cuál es tuyo? ¿Cuál es tuyo? ¿Cuál es tuyo? Ahí va. ¿Ves que una? ¿Cuál es tuyo? Ya va. Hola. Muy buenas tardes. No puedes, eh, solamente pedirle a Dios, para que los tenga dejaditos a todos. Que todos los que estamos acá, principalmente a Jonathan, que es la cabeza de todos, y a su esposa y a todos los que estamos en el canal. y que todo saldrá bien primeramente Dios detrás pues las expectativas son muy altas ese evento va a ser bendición para muchas personas así como lo dijo, milagros también eso puede suceder porque Dios está con nosotros y pues solo a esperarlo y prepararnos al cielo dale Marlion no pues hoy pidan de Dios que todo salga bien ya vi que es para Él lo que hacemos no importa que quedemos ahí todo pero al final Dios va a hacer la obra y nos va a dar paciencia para todos la chiclín, la chiclín dale chiclín dale chiclín ¿cuáles son tus expectativas del evento? ¿qué esperabas del evento? ¿qué esperabas del evento? dale no, no, no te aprendiste la pregunta la pregunta no la he practicado dale, pues ¿qué esperabas? ¿lo esperabas con ansia o no? dígame, calma sí, o sea dale, pérdete dale, pérdete dale, pérdete dale, pérdete dale, pérdete sí, 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 sí cero, si, sí esto se hace se hace Este evento, o sea, es para agradecer a Dios por todo, pues, y nada, pues, espero que todo salga bien y que todos pongamos de nuestra parte para que todo salga como lo esperamos. Ella habla la Corina. Ah, yo nunca había escuchado la Corina. Esperamos en Dios de que este culto sea de mucha bendición y que el propósito del culto evangelístico sea tocar muchas almas para Cristo y también de que alcancen la comida para todos. Y le doy un llamado ahí a los suscriptores que si quieren venir a ayudarnos son bienvenidos porque vamos a necesitar mucha ayuda. Sí, 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 aquí va a estar también. Si me invitan, si venden. Yo le invito. ¿Puede quedarse ante ella? Tal vez Kili no le invita. Tal vez Kili no le invita. Tal vez Kili no le invita. Yo pienso que desde el momento en que se tomó esta iniciativa y la decisión de hacer este culto es porque ya es un éxito, es porque Dios sacó sus corazones para que eso pueda realizarse. Ayer una de las preguntas era de que cuál era la definición de éxito y es eso. O sea, dejar de que Dios entre en tu corazón, dejar que Él actúe y manifestarlo en cosas como este tipo. Darle la gloria, la honra a Él, haciendo no solamente cosas vaganas, sino también glorificando su nombre y haciendo saber de que Él es el rey de Jesús. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Yo confío en Dios de que todo va a salir adelante y todo va a salir bien porque nos estamos preparando desde ya para que esto sea un éxito. Y pues nada, espero que todo salga bien. Quería decir más y solo eso dijo. Yo simplemente estoy emocionada porque desde el primer día yo creo que yo le dije a cama, mire, damos un estudio, y él ya lo tenía planeado, entonces para mí hicimos una emoción y yo ahí estaba siempre preguntándole. Lo planeamos entre todos, de hecho, o sea, surgió así de entre todos. O sea, fue como que de ahí salió la idea, y lo bonito que sentí también fue que todos dijimos sí, y todos dijimos sí. Hagámoslo, ¿cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Y luego que ya terminamos la fecha, y al final fue que pasó lo del COVID, que pusieron la restricción esa, y nosotros con cama fue como, ah. Pero para Dios, nada. Pero si lo hubiésemos hecho en ese tiempo, no hubiera sido tan bonito como va a ser ahora. No hubiera sido tan bonito porque no lo hubiéramos planeado así como lo estamos haciendo. Y no hubiéramos tenido la ayuda de ellos también, que nos están echando la mano. No lo hubiéramos esperado con tantas manos como estamos ahora. No, porque es que nosotros pensábamos hacer como algo pequeño. Ajá, algo grande, pero no tan grande. No tan grande. Unas 800 personas máximo. Sí, y ahora pues sí. Y ahora hasta 8 mil, Juela. Y ahora 8 mil. No, la verdad es que esperemos que todo nos salga bien, porque esto lo hacemos para Dios. Y hay que agradecer siempre por todas las bendiciones que nos da. Como dijeron, este, que con un solo el hecho de despertar cada día es una bendición. Y me alegra bastante que todos estemos emocionados y que todos queramos que esto salga bien. Y primeramente Dios así va a ser. Y que sea de muchas bendiciones, no solo para nosotros, sino que para todas las personas que vengan conmigo. Y gracias a ellos que nos están ayudando. Y pues gracias a todos nosotros y todos ustedes que, yo sé que desde ya están poniendo de su parte. Y vamos a poner todo de nosotros para que eso salga bien. Y si habla la mona. Hasta cuando escucho hablar la mona. Primera vez que le escucho decir algo tan largo. No, pues, lo, bueno, lo que puedo. Lo que puedo decir es que espero que todo nos salga bien. Yo sé que todos nosotros hemos estado esperando tanto ese día y todavía nos seguimos esperando porque todavía seguimos entusiasmados. El glamour. Ajá. El glamour. El glamour. Sí, sí. Pero sí, espero que todo nos salga bien. Y esperemos y confiemos en Dios de que van a venir muchísimas personas. Y que también este culto no solamente lo hacemos nosotros, solo para darle gracias a Dios. Sino que también va a haber mucha gente que se va a sumar. Y también sé que ellos también van a dar gracias a Dios. Y pues espero que muchísima gente venga. Y yo no sé por qué, pero yo siento fe que ese día van a ver muchísimos milagros. Así que todos los usuarios que están viendo el video y que lo van a ver, no sé cuándo. Ajá. Que lo van a ver. Espero que asistan ese día. Que no se queden en su casa. Que si usted tiene en su corazón, invita a su vecina, a un amigo, a dos amigos o a los amigos que usted quiera. Invítenos acá porque va a estar demasiado bonito. Bueno, pues, la verdad, yo siento que ya es de bendición para nosotros, porque gracias a nosotros ya estamos llenándonos de la presencia de Dios. El convivir también con nosotros mismos. Esas oraciones que nunca las perdamos. Y sobre todo para Camarón, que es la cabeza principal. Yo sé que desde ya él ha tenido tropiezos del enemigo. Podemos ver lo que hace poco tuvo el hermano Occidente. El diablo va a tratar de jugar con la mente de él. Él es el culto. Nada, que oremos por él más que todo siempre. Y desde ya es una bendición. Y van a acercarnos a los suscriptores. Yo sé que van a venir mucha gente. Pero con un solo decirle, Dios te ama, ya va a ser de bendición. No, pues, como dicen todos los compañeros, estamos esperando que no sea el culto. Y yo espero en Dios que toque en nuestros corazones, pues, no a todos, pero sí a algunos, ¿verdad? Y que cambien o cambiemos por si hemos hecho cosas malas o algo por el estilo. Dios quiera y sí podamos cambiar. Y esperemos en él que todo nos salga bien. Y le vamos a echar muchas ganas y fuerzas porque viene algo duro, ¿verdad? Entonces esperemos en Dios que todo nos salga bien. Se habla de mexicano en el micrófono. Bueno, yo creo que todos hemos estado esperando esto. Y la verdad, también espero que todo salga así como lo pensamos. Porque, bueno, al menos yo me imagino ese día ahí todo muy bonito. Un montón de gente ahí. Y la tarima y todo lo que se va a hacer ese día. Y, pues, que Dios nos dé, este, ¿cómo se dice? Entendimiento para llevar todo como se debe. Y, pues, yo tenía un deseo que era ver a mi abuelita ahí sentada. Pero, pues, Dios nos lo quise así y no va a estar. Gracias. Bueno, pues, primeramente agradecer a Dios por... Por esta misión, yo creo que es un proceso que vamos elaborando desde ya. Desde el momento que lo pensamos. Ya lo estamos elaborando y, pues, esperamos en Dios seguir así avanzando con mucho éxito como lo estamos haciendo. Aunque vengan tropiezos y todo eso, pero hay que, entre todos, hay que ponerlos firmes con oraciones a Dios. Y, pues, que todos sean exitosos y, pues, gracias a Camarón que dio esa iniciativa primero. Y todo, pues, y a esos suscriptores que siempre nos han echado la mano, que siempre están pendientes de nosotros, que siempre dan esa ayuda. Y, pues, también bendiciones para ellos y, pues, también bendiciones para ellos y a todas las personas que van a venir ayudando. Y, pues, desde ya, muchas bendiciones y que hay que esperar eso con éxito. Bueno, la verdad es que yo también estaba esperando este evento. Yo sé que con Dios todo es posible. Así que ese día, la verdad es que yo ya lo veo, mucha gente y toda esa gente prácticamente es el pueblo de Dios. Y la vamos a pasar muy bien y también nos vamos a dar muchas sorpresas. Y la verdad es que yo siento que yo siento que también vamos a tocar a muchas personas que tal vez nunca habían hablado del Señor. Y yo tengo la fe que de allí nos vamos a dar muchas sorpresas. No, pues, yo, yo no tan sabe, desde hace mucho tiempo, este culto lo estaba esperando con muchas ansias. Tuve una prueba muy difícil, sentía que me iba a volver loca, que mi mundo caía encima. Que no habían amigos, solo uno, que es Dios, y Él no dijo de todo eso, no sacó de alma. Y cuando...